Se llevó con éxito el lanzamiento del programa de la Alcaldía Distrital Experiencia Cero, con el que buscan dar esa oportunidad del primer empleo a jóvenes que no hayan tenido oportunidades laborales afines con lo que hayan estudiado y que no superen los 28 años de edad. 2.000 son los jóvenes quienes inicialmente serán los beneficiarios de adquirir su primer empleo sin ningún tipo de experiencia. Los empresarios que se vinculen a esta iniciativa podrán contar con la reducción del impuesto de industria y comercio. Tenemos muchas herramientas en muchos sentidos, una de ellas es el nuevo estatuto tributario que se está discutiendo en el Consejo, donde incluimos una norma que le permite a las pequeñas empresas que contraten jóvenes entre 18 y 28 años hacer una deducción del impuesto de industria y comercio en un porcentaje que está siendo discutido en el Consejo. Roger Sanabria, coordinador del programa Experiencia Cero, exaltó esta labor que permite dar oportunidades a los jóvenes recién egresados. En el lanzamiento se beneficiaron a 30 jóvenes y se esperan que para el próximo año haya dos convocatorias para que más egresados sean beneficiados. Se está hoy anunciándole a Barranca Bermeja el programa Experiencia Cero, una apuesta de inclusión social para que los jóvenes recién egresados en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales puedan obtener su primer empleo. Es un esfuerzo conjunto, alcaldía, sector privado, instituciones del orden nacional para poder articular esa oportunidad que anhelan muchos jóvenes en la ciudad. Los beneficiarios a esta prueba piloto de Experiencia Cero agradecieron la oportunidad y esperan que más jóvenes puedan aplicar sus conocimientos en la ciudad para aportar al desarrollo de la región. Primeramente pues para mí el tener que haber estudiado por fuera porque aquí no había una oportunidad fue también una motivación para entender que quería encontrar algo aquí en Barranca Bermeja ya que me tuve que ir debido a las oportunidades. Entonces para mí Experiencia Cero pues es la posibilidad de empezar a ejercer, de poner a prueba todos mis conocimientos, de aportarle a mi ciudad y de hacerlo con todo el compromiso y más que tenemos el respaldo de un gobierno y de un alcalde que está tan presente con los jóvenes. Es algo único, sí es de gran, gran, gran emoción para mí porque puedo ejercer mi carrera como tal, como agua y saneamiento que soy, como tecnóloga y es una oportunidad muy buena para nosotros y pues como profesional no es que no tengo palabras para escribir esta emoción que tengo. Invitar a las empresas de nuestro distrito a que le den la oportunidad a más jóvenes como nosotros a que puedan ejercer su carrera profesional. El programa Experiencia Cero está habilitado para jóvenes de 18 y hasta los 28 años de edad que estén recién egresados de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales.